Previamente, y está reconocido hasta por las propias autoridades, hay una falla. Hay una falla en términos de los procesos de búsqueda, en los procesos de búsqueda reforzada que tenemos que dar cuando son niñas, niños o adolescentes, y ahí está, y tomamos cargo. Tomamos cargo de que hay un protocolo que no se cumplió, que hay otro protocolo que tampoco se cumplió, y que básicamente lo que provocó esto es que las probabilidades de haber encontrado a Fátima con vida se fueron disminuidas a lo que nosotros presenciamos. Eso está documentado, eso implica igual el que se reconozca y el que se modifique. Pero la otra parte tiene que ver cómo vamos juzgando con perspectiva de género, cómo vamos igual protegiendo y cómo vamos viendo además que los feminicidios tienen algo que se llama herencia social. Y la primera herencia social es que las mujeres, todas estas mujeres muertas, tienen básicamente un alrededor en donde son las cuidadoras, son las responsables, y que hay un impacto social mayúsculo alrededor de eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dobles visiones. Está el caso de la propia, que nosotros llamamos víctima-victimario. Por lo que sabemos, la persona y la pareja que supuestamente, o que está señalada como la culpable, también tiene que ser ella juzgada con perspectiva de género. Porque había violencia. Giovanna, la señalada de cómplice del feminicidio. Bueno, en realidad está como responsable directa, no como cómplice. Está como responsable directa, porque ella misma, por lo que sabemos, porque todo se filtró, está asumiendo que ella fue obligada reiteradamente por un marido que tenía tres veces que la había intentado quemar con gasolina. De esos niveles de violencia estamos hablando también. Y María hacía referencia a esta parte de cómo también hay feminicidios que tienen que ver con otra perspectiva. Entonces, nosotros decimos, estamos viendo cómo se juzga de un lado, cómo se llega a la verdad de la justicia de la otra manera. Y lo que pensamos es que ahorita hay una disposición para que se haga, y vamos a estar al pendiente de que así sea.